No, ya estaba empaquetando en el aguaje del cerro Ni tiempo de correr, cuando le cayó el gobierno Ánimo de licuencia En este mes me trae para mucho menos En correr, tienes el jefe de todos, arriba, para acá, voy a hacer que leo la segunda, conteste con la verdad. Tómalo, de aquel mío, no vuelve a los demás, yo no trajo por mexicanos, aguasado me voy a tratar, porque haya una bolita de gringo, a los ángeles se la van a llevar. Yo no supe, que pararon, porque no diré el final, pero fueron a la parte, aún a mí no voy a visitar. Llegó la familia, que felices estamos, llegó la familia, que felices estamos, llegó la familia y todo bailado.